Gracias por la comida que nos has preparado a Milu y a mí, Estrellita. Todo un detallazo. Fue idea de Julio. ¿Y por qué no viniste con mi luzca de frente? No la conocemos ni por Facebook. ¿No tiene? No, decidió cerrar sus cuentas. Ni siquiera le gustan las fotos. Ya debe de estar por llegar. Se fue a la peluquería hace un montón de horas. A Milu le gusta estar siempre bonita. Uy, esa debe ser ella. ¿Puedo? Por favor. Milu, mi amor. Justo estábamos hablando de ti. Pasa. Gracias. Mamá, ¿qué haces acá? Clarisa, te voy a pedir por favor que te retires. Estamos esperando visita. Va a venir la enamorada de Dilan. Ella es mi luzca. Es mi enamorada. No. Ella es Clarisa, mi expareja. La mamá de mi hijo. Tienes un hijo. ¿Con Julio? ¿La señora Clarisa también se llama Milusca? No. Parece que se rebautizó con otro nombre. No entiendo. ¿Ustedes dos están juntos? Clarisa, ¿qué es esto? ¿Qué estás buscando? Clarisa, ¿ese es tu verdadero nombre? ¿Tú sabías que yo tocaba para la familia? ¿Por qué no me dijiste que eras la expareja de Julio y que tenías un hijo con él? Dilan, cuando corté definitivamente con Julio César y me enteré que Julio César se había casado con la estrella, decidí cambiar de vida. Lo primero que hice fue cambiarme de nombre. Y luego de un tiempo, te conocí por accidente. Y fuiste tú el que me abordó. Yo nunca te busqué. Tú me dijiste que tu ex te maltrataba. ¿Qué? Yo nunca te puse un dedo encima. Nunca te traté feo. ¿Por qué dices eso? Clarisa, ¿por qué estás diciendo mentiras sobre mí? Yo nunca te he maltratado. ¿Le has contado a Dilan que yo me encargué de ti después de tu accidente? ¿Qué? Sí, es verdad. Julio César siempre se portó muy bien conmigo. Fue muy bueno. En mi pasado hubieron muchos hombres que me maltrataron y me trataron tan salvajemente. Y el último de ellos fue el animal asqueroso de Joao. Mi papá no es un animal. Te agradeceré que no vuelvas a hablar mal de Joao delante de Kiara. Es su padre y estás en mi casa. No entiendo, Clarisa, ¿qué estás jugando? ¿Estás usando a Dilan para regresar conmigo?